Se vivirá una semana saludable. El 16 de septiembre inicia la Semana del Bienestar, un plan de la Organización Panamericana de la Salud, que busca promover hábitos para contribuir a la salud de las personas, ayudar al cuidado y protección del ambiente, planificación urbana, deporte y recreación. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación, se une al movimiento Biciudad, que pretende que la población se movilice en bicicletas durante siete días, esto con la visión de dar un cambio al estilo de vida. Según indicó la titular del Viceministerio, la licenciada María Dolores Molina, es necesario formar hábitos y cambiar el estilo de vida de forma permanente para mantener una buena salud. Se invita a la población guatemalteca a participar en prácticas saludables, incluyendo la adopción de una dieta sana y balanceada.